Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos trescientos años esclavos se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo hoy en pleno siglo veinte nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos y los llamamos pero si llega cansado y los llamamos con sus hermanos y los llamamos Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. ¡Gracias por ver el video!